¿Qué pasa a todos mi gente de youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saludo a FakuPlays y en esta ocasión les traigo una partidita ranked de la mano de League of Legends y presentamos a Karmita. ¿Quién es Karmita o Karma? Este puto supor que te pokea hasta la concha. Bueno, básicamente estamos aquí con nuestra botlane, somos una Karma y una Miss Fortune AD Carry, estamos jugando contra un Blitzcrank y una Shinx, si no me equivoco, sí señor. Bueno, nada, el Blitz no aparece así que empezamos a pokearla. Básicamente vamos a tener que tener mucho cuidado con Blitz porque es un campeón bastante, pero bastante complicado. Si es un Blitz que sabe tirar ganchos, nivel 2 ya hizo la kill. Bueno, en top tenemos un Trin Damer, en mid tenemos una Lux y tenemos un Graves Jungla. El Trin Damer es el único entre comillas, comillas, tanque por la ulti, pero bueno, vamos a depender dependiendo como rote esta partida de ver si me armo full AP. Más allá de los sistemas de guard, porque yo por ejemplo, yo me armo lo que sería actualmente, se recomienda, en esta season armarse Ojo de los Vigilantes. Pero anteriormente con Karma Support, algunas personas seguían utilizando lo que sería Piedra de la Visión de Rubí o Piedra Vidente. Piedra de la Visión de Rubí es el que tiene por 4, pero no, yo a mí me conviene y me gusta más usar Ojo de los Vigilantes. Y bueno, nada, aquí estamos viendo cómo me está intentando romper el orto. Bueno, le da Shinx, gasta curación, me utiliza Ignite por parte del Blitz. Qué raro item, se sacó el eco. Ah, no, no, no es raro, se piensa que es un carry de la vida, es hijo de mil puta de top. Bueno, a mí Fortune me gusta, pero no me gusta como la hitea, la verdad que eso no me está convenciendo una mierda. Chicos, perdónenme si tengo como voz de matado, la verdad que estoy medio hecho mierda. Runas y Maestría, yo de Maestría tengo Señor Decreto, Señor del Trueno. Apapapá, invade muy buen flash por parte de la Miss, pero la agarran y yo me como las trampitas, voy de jeta. Uy, uy, testuneo, testuneo. Uy, zafaste Miss, chesejeca, si quiere tirar bajo torre. No, Shinx, no te dejo. Upa, vaquía, vaquía, tranquila. Lo bueno es que no es un nivel 6, porque si no sabés cómo te cogen. Bueno, ¿se van a intentar hacer Drake? No, 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 le van a intentar ir a buscar al otro tipo. Sabés que el chabón... No, se quedó, se quedó, no, no se gastó. Muere Blitz, muere Blitz, acá se muere. Si testuneas, estás muerto. Perfecto, muerto. Bueno chicos, como les estaba diciendo, Runas, Maestría. Maestría tengo Drake, Creto, Señor del Trueno. Básicamente con este campeón, dependiendo la partida, me conviene sacar, bueno, los wards, como ya les dije. Primer ítem acá. Baquea siempre con 800, casi siempre. Te sacas el peravidente, después mejoras el ítem. Dependiendo la partida, pero en esta ocasión al no tener tanques yo voy a sacar redención, porque vamos a necesitar mucho, pero mucho aguante. Después voy a ver si me armo, no sé, quizás un Rabadon, quizás un Rila, quizás un Sonia, quizás un Echo Deluden. Bueno, las botas quizás de movilidad o de penetración mágica. A ver, Jinx de mi vida. Ah, bueno, ¿viste el gancho? Nah, nah, ¿qué se fumó ese Blitz? Te clavaron Ignite, raja, raja, Graves. Cuidado, 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 te tanqueé la ulti. Qué buen Flash. Sabés que te mataron los Minions, ¿no? Yo no puedo creer, los Minions te mataron. Dale, Miss, son tuyos. Uso Flash, ya fue, eh. No, pero Miss, yo usé Flash, no te calentés. Se muere tuyo. Por favor, matalo. Ah, bueno, ese Blitz. ¿Qué se fumó, hijo de puta? Y bueno, y las runas, básicamente estoy usando runas comunes de magia. Las voy a dejar aquí a continuación en pantallita. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno, si no lo vieron, se joden. Nah, mentira. Runas comunes de AP, las que uso siempre. La verdad que no roto mucho en lo que se ven a las runas. Siempre tengo unas runas configuradas predeterminadas para AP y otras para AD. ¿Por qué? Porque son muy caras las runas y en esta cuenta no tengo ni campeones. Así que voy a priorizar los campeones ya que tengo mi base de runas. Para luego comprarme todo un set OP roto, open mind de runas. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Matamos a los dos bots. Tiramos la torre. Entonces, ¿qué hacemos? Rotamos hacia mid. ¿Por qué? Porque la Lux, si bien le estaba rompiendo el Hortolary. Estoy viendo que el jungla de ellos está campeando mucho mid. Nuestro top está perdiendo su línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de forzar que el enemigo vengan todos a mid. El Trynda se vino ya a mid directamente. Ni siquiera se gastó en quedarse en top. Para que el Trynda en algún momento pueda hacer lo siguiente. Pueda rotar a top mientras su eco está en mid. Nosotros mantenemos la línea de bot pugeada. Porque veo que nadie está yendo a bot. Y así poder liquidar más rápido la partida. Ese sería el objetivo en sí. Lari vemos que tira la E para atrás. El Blitz casi me come el corazoncito. Y ese gancho de Blitz fue un asco. Baqueamos y arrancamos. Vamos a seguir cortando a tipo pim pum pam pam. Tararán tararán. Blitz estaba ahí. No sé qué pasó. El eco lo mata al Graves. Muy buena kill por parte de la Miss Fortune. Y ahora mandamos la ulti. Me encanta la ulti de Karma. Porque Karma lo que tiene es que con su ulti amplía sus habilidades. Su Q básicamente te pega daño mágico. Si tirás la Q con la R. Ese daño mágico se hace en una bola. Y se multiplica creo que por 8. Una cosa así. La W estunea. No sé qué pasa si tocas la R y la W. Quizás estunea en el momento y no tenés que esperar. Pongo pink ahí porque yo veo que estaban rotando muchos ahí. Entonces preferí poner el pink por las dudas. Por si se quedaban campeando. De ultima nos quedábamos en el bush. Esperábamos a que se acerque alguno a chequear con su cara. Y lo cogíamos. Ahí tiró mi super. ¡Ay qué buen stun! Listo muerto. ¡Uy! Pero mi fortune no era para flash. Yo sé que te agarró. Igual que acaso podría haberte agarrado blitz. Pero bueno. El flaquito no se avivó. Es flaquito. Es un gordo metalizado. Y bueno nada chicos. Por ahora viene bastante tranquila. Lo que tendremos que hacer ahora es lo siguiente. Bot lane está pujeada. Mid lane nos están pujeando. Pero bueno es un ida y vuelta. Top está entre comillas pujeándose. Pero uy sube el eco. Tenemos que hacer que ese eco salga de la línea. Y que el Trinda pueda tirar. Porque Trinda tiene mucha velocidad. En late no lo parás a Trinda. Boludo. Si sos un Trinda que sabe usarlo ¿no? Igual. Por más que no lo sepas usar. Es como maestro G. A ver. Sos el consentido de Riot. O sea. Te sale de una. Opa. Pusieron un war. Y yo uso. No tengo un choto. A ver. No se está. Uy Lux. Te moriste. Te hicieron un anal básicamente. Te moriste igual GK. Si señor. Me encanta. Bien Miss. Me gustan esas ulti que estás clavando. Lástima que seco. No pudo hacer nada. Graves. ¿Qué tendrías que hacer? Graves. Vos no tendrías que venir a la teamfight. Vos andate a top. Y pushé a top. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque les hacemos un split push. Split push es cuando le hacemos. Le pushamos rápido. Lógicamente. Para que el enemigo. Fuerce el carril. Y se vaya. Porque si no. ¿Qué pasa? Van a venir los 5 a mid. No se van a ir de mid. Y nos van a ganar la partida. Jugando de mid. Porque ven que. Nosotros quizá no tenemos un mejor equipo. Pero en esta ocasión. Yo creo que tenemos un equipo mejor de ley. Tenemos quizá una mejor teamfight. Pasa que ellos ¿qué tienen? Tienen un blitz. Que si te agarra blitz. Perdiste el juego. Si agarran al Graves. Perdiste el juego. Si agarran a Miss Fortune. Perdiste el juego. Porque no tenés mucho daño. Yo me parece que voy a tirar todo el tiempo la E. Si puedo. A la Miss Fortune o al Graves. ¿Por qué hay Graves? Prefiero al Graves igual. Porque tiene más movilidad. El Graves lo tienta al Blitz. Hace que el Blitz tire gancho. Porque es un bronce de mierda. Porque lo insultaba ¿no? Porque es un madera 8 digamos. Y entonces hacemos que el Blitz fuerce su gancho. Me parece que voy a vaquear. Pero no. Voy a esperar. ¿Por qué me falta 100 de oro para la redención? Sí, sí, sí. Vamos a esperar un poquitito. Veamos. Seguramente voy cortando. Ya saben. Porque si no pasa nada. Es como medio aburrido. Y se pone medio denso. Pero como les decía. Carmen. O Karma. Como le quieran decir. Está ro. Pero rotísimo. Es una bestialidad de campeón. Dale Lux. Comete todo el farm. Dale vieja. Quiero teamfight. A ver. A ver. A ver. A ver. Opa. 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 Se están cogiendo todo mi equipo. Graves. Son tuyos. Es tu. Es tu. Es tu Drake. Uy. Yo le tiré justo. Bien ahí. Bien. Pero muy bien esa. Bien Graves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. Cómo salvó con esa ulti. Me parece que se armó el bardo acá. Le tiramos redención. Upa. 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 Sabés que lo salvé justo con la redención. Pero igual se muere. No pasa nada. Le tiro mi W. Perfecto. Doble kill por parte del Graves. Se acabó. Mato su por a su por. Y la Lux se lleva a la DC. Hacemos exterminio. Fue muy buena Satinfa. Y ellos se metieron en la redención. No nos convendría quizás ser varón. ¿Por qué? Porque están en otro mundo estos hijos de puta. Si el Graves está en bot. Y el Trynda está yendo a top. No me queda otra que intentar pushear mid. Esperar así como estoy viendo que la Miss Fortune o la MF. Como le quieran decir. Está viniendo para mid. Tratar de derrotar lo más posible. Y pushear como un campeón. Estamos haciendo el pusheado o el split push de todas las líneas. Eso que garantiza que el equipo enemigo se desoriente y no sepa dónde pushear. Ellos lo primero que hacen no es ir a chequear su línea. Estoy seguro que uno de ellos debe estar yendo a ver si el varón lo están haciendo. Así que nada chicos. Continuamos por mid. Esta torre tiene que caer. Miss Fortune me gusta como pushear. Viene la Lux para chequear con su cara. No mentira. Ay Lux. Te pega la torre pero no pasa nada. Perfecto. Ari no hagas ninguna locura. Yo sé que estás retentada. A ver. Uy muy buena Stump por parte de la Lux. Arrancamos la Teamfight. Yo le tiro la EA a Trinda. ¿Por qué? Porque Trinda tiene velocidad de ataque ya de por sí. Le tira la ES. Te coge. Volviendo encima tiene Static. Se armó Trinda con Static. Ya está. Jeje easy. Tu vieja en bici papi. El Graves está chequeando. A ver qué onda el varón. Quizá lo podemos forzar. O de última podemos hacer como ellos tienen dos menos. A que el equipo enemigo venga. Y quizás tratar de hacer un exterminio. No. No se van a animar a ser varón. Por lo que veo están como medio cagados. Fijate. Fijate. El Trinda que es el que tiene full vida. No se tira el varón. Pero bueno. No pasa nada. El Blitz intentando ver con el lente revelador si hay algo. Hay que sacar ese warcito. Dale. Mío. Gracias Graves. Es una gran persona. Muy bien ese war. Muy bien ese war. Me encanta porque el Blitz se queda. O sea. Le chupo un huevo que estemos todos. Él se va a quedar y no se va a ir. Bueno. Forzamos. O ellos forzaron nuestro intento de varón. Lamentablemente lo acaban de matar al Graves. A ver Lux. Si puedes hacer algo. Pero yo te recomendaría que tengas cuidado. Me gusta. Me gusta la rotación. No tires todavía el cosito. Miss. Porque ellos van a poner war seguramente. No. Boluda. No. No. No lo tires ahora. Mirá. Encima doble war pusieron. Boludo. Eso de estar coordinado con tu equipo. La verdad. Le sirve un montonazo. Porque te digo que. Tiren el lente cuando quieren. Tiren los wards. Pongan los 5 wards. No pasa nada. ¿No? Cheleco está rotísimo. Te digo que. Te agarra y te culea. El que no me está gustando mucho de su team. Es Hecarim. La verdad que Hecarim. Cualquiera. O sea. La ulti la está utilizando solamente para escapar de las teamfights. A ver. Forzamos. Tiremos los wards. Se armó. Uy. Voy a tener que flashear. Olvídate. Uy. El blitz se lleva la lux. A ver. Trinda. Si haces algo. Pero no funcés al tanque. Trinda. Por favor. Trinda. Andate Miss. Ten cuidado por ahí. A ver. Yo tengo redención. Pero la verdad. Si tiraba redención ahí. Hubiera sido lo mismo que nada. Porque. En un segundo. Se lo garcharon. Uy. Viene el blitz salvaje. Furioso. Opa. Te recabió. A ver. A ver. A ver. Quiero una buena. Pero una buena y zarpadísima teamfight. No me cabe una vieja. Tenemos que ganar esta teamfight. Epa. Epa. Cuidado con el eco. Uy. Flashó el eco. Se cagó todo. Mi fortune. Mi fortune. Jinx. Te estás vendiendo demasiado ahí. Yo que vos tengo cuidado. Ay. Dios mío. Ya que estamos chicos. Les comento. Perdónenme si no estuve subiendo muchos vídeos. Pero estuve con exámenes todo el tiempo. Y la verdad. Se me complicó bastante. Encima no me estuvo yendo muy bien. Pero bueno. Dentro de todo. En uno me fue mal. En los otros bien. Así que qué sé yo. Es como que dentro de todo. No estoy tan mal. Opa. La Lux se la mató. Apa. Apa. Lo maté. No te puedo creer. Lo maté con redención. Boludo. Qué hijo de mil puta. Ay. Karma. Estás rota hasta para matar con redención. La concha de la lora. Pero mirá ese support. Papá. Como estamos. Ahora me hago full AP. Me parece. Ya tenemos redención. Apa. Apa. Lux es tuya. Lux es tuya. Eh. Eh. Acercate mierda. Ahí va. Decí que maxié la E. Porque si no el rango no lo tenía ni en pedo. Bueno. Creo que el Blitz puede morir también. Porque no tiene mucha escapatoria. Si pego una stun. Listo. Muerto. Perfecto. Jeje. Listo. Lo estuneo. Dale vieja. Es tuyo. Listo. Y no me cabe una. Y ahora tenemos que pujear. O forzar. La torreta. Del medio. De grado. 3. Una vez que forcemos la torreta. Quedan las dos torretas. Y el inhibidor. Para luego ir por el nexo. Me encanta que la Jinx cuando está muerta en el piso. Se le hace un corazón en las trencitas. Es como bastante ingenioso. Utilizamos nuestra ulti con la E. Porque como les decía. Nuestra ulti maxea todo. Entonces. Lo más beneficioso de nuestra ulti. Es la ulti con la E. Y la ulti con la Q. Lo mejor de karma es nivel 1. Cuando el enemigo está medio desorientado. Nosotros tiramos la Q con la R. Y te pega a la mitad de la vida. Y más si ponerle. Te toca un support de ellos. Una soraka. Le sacas la mitad de la vida. Te la culias. No hay chance de que te ganen. Bueno. Básicamente estamos acá. Hay looks. No te quedes. ¿Ves? Eso fue innecesario. Ahora se arma la tinfo. Y yo no estoy presente. Estoy medio lejos. Pero creo que voy a llegar. La ulti de mi fortune. No sé si tuvo que haber sido en ese momento. Creo que voy a tirar redención ya. Porque. Entre que revive el Graves. Tiro redención. Listo. Y ahí revivió. Perfecto. Bien. Muy buen flash. Pero muy buen flash. Epa. Perfecto. Se armó la tinfo. Y buen flash. Y health por parte de la mi fortune. Yo lo hubiera tirado para adelante. Porque como estoy yo. No te hagas tanto problema. No te vas a matar a mi miss. Eco. Hitia. Hitia. Miss. Hitia. Hitia. Bien. Bueno. Yo tiré tarde la Q. Pero perfecto. Hacemos exterminio por segundo. Tercera vez ya en la partida. Y esto se está tornando bastante easy. Casi me rompo el pie. ¿Por qué bastante easy? Porque bueno. No sé. Me parece que les estamos rompiendo. Solo venanamente el culo. Aparte viene bien este ranking. Porque sigo subiendo. La verdad que sigo subiendo. Y eso está. La verdad. Y eso está bastante positivo. Chicos. Ya que estamos. Digamos en los comentarios. Mi cuenta. Principal. La cual no me gusta subir al canal. Porque ¿Qué pasa? En esa cuenta no me gusta grabar. Siento que cuando grabo. Pierdo las partidas. Es verdad. Se los digo de corazón. Cada vez que yo grababa con esa cuenta. La partida perdía. Entonces ahora que existen las replays. De última. Juego las partidas. Las grabo. Y las subo. Así que díganme en los comentarios. Si les gustaría ver. Las partidas ya jugadas. Tipo. Las plays. Que se pueden reproducir. Las grabo. Y las subo. Completas. O mejores jugadas. Con diferentes campeones. Epa. Epa. Trinda. No te hagas el boludo. Igual te tienes velocidad para escaparte. Pero te tiran flash. Te tiran ignite. El GK te tira la E. La. Opa. La Ari se murió. Porque la Ari había tirado también ulti. Bien. Es capaz Lux. Tranqui. Tranqui. Que te. Te los relentizo. Vení para acá. Yo te tiro la E. Cualquier cosa. Bien. Rotamos muy bien. La botlane nuestra. Está siendo pulleada. Nuestro top está pulleado. Te tiro redención. No te vayas de. Trinda. No te vayas de la redención. Te cura. Igual les armamos el orto. Ni Nex está en una racha de asesinato. La verdad que el mid que me tocó fue bastante bueno. No. No me puedo quejar. O fue bastante bueno el mid. O el mid de ellos era un asco con. Con no sé. Con pija boludo. Ah no entendía nada ¿no? Igual. Hay algo que tenemos que. Tener en claro. Ari. Es una zorra. Y en mi opinión. Una Ari a una Lux. Le tendría que ganar. ¿Por qué? Porque Lux te tira las habilidades. Y Ari tiene mayor movilidad que una Lux. Para mí la Lux tiene menos movilidad que la Ari. Ari por ejemplo. Si vos tenés que esperar a que la Lux gaste el stun. Una vez que la Lux gastó el stun. En nivel 6. Vos clavaste la ulti. Con el corazón y la Q. Y se murió. La forzás a flashear. Después esperás a que la. ¿Cómo es? A que la Lux gaste la Q de nuevo. Una vez que gastó la Q. Vos ni siquiera ya tenés que gastar la ulti. Porque ya la gastaste lógicamente. Gastás la E y la Q. Y lo matás. Y encima no tiene flash. Y si tenés Ignite matás con Ignite. Igual a mí particularmente. Ari no me gusta. No me gusta usar campeones de mid con Ignite. Yo prefiero ir directamente casi siempre con TP. Con purificar. O con Fantasmal. Pero me gusta mucho ir con Fantasmal. Así que Ari quizás la armo con Fantasmal. Un campeón que no suelo usar nunca. Es más. Lo usé como mucho una vez en mi vida. Es Orianna. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Yo sé que dicen que quizás es fácil. Que es cuestión de tirar la R y Spenta. Bla, bla, bla. Pero sabés que no me gusta. Lo usé una vez y me fue como el ahorro. Pero fue hace un avance. Bueno, nada, chicos. Me estoy desviando del tema. Acá forzamos. Y ya que estamos les voy comentando. Si llegan a esta parte del video. Por favor comenten en los comentarios. Y digan. Sí, Facu. Te escuché diciendo tal cosa. Básicamente les estoy comentando. Que para los 10.000 suscriptores. Quizás haya una sorpresa. No sé. Vamos a ver. Eso depende todos de ustedes. De cómo vaya creciendo el canal. Epa, 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 epa. Lux. Corre, corre, corre. Mierda, corre. Testuné. Uy, qué pasó. GKT. Recabió, vieja. Acá hay un war. Sí, hay un war. Perfecto. Y nada, chicos. Me encanta subir estas ranques. Pero más que nada. Me encanta el apoyo que todos los días. Y de a poco le dan a este canal. Yo sé que estuve bastante tiempo ausente. O que no estoy subiendo tanto como antes. Pero es porque no estoy en vacaciones. Sépanlo. Cuando esté en vacaciones. Me vuelvo loco de nuevo. Pero bueno. Uy, me rompió el culo. No pude tirar redención. Pero les tiro redención, muchachos. La Miss Fortune ni se gasta. Nuestra era la redención. Porque está full de vida. Y nada, chicos. Me parece que esto va a ser un GG en cualquier momento. A ver si logro revivir. Vamos a cortar para aparecer directamente. Epa. Como se cortó. Apareció de nada. Nada. Tremel de oro. Epa, epa. Trinda. No te va a pasar nada. Igual. Lo que pega esa Lux. Boludo. Igual lo que tiene el Echo. Es que no se está tanqueando. Me parece mucho que digamos. Estuvo haciendo más daño que otra cosa. Muy buena ulti. Si la Ari no tiraba la ulti para atrás. La conchuda no se moría. Bueno, nada, chicos. Están free. Creo que les queda una torre. Si no recuerdo mal. El GK. Mira el GK. Mira el GK. Viene para utilizar la ulti para irse. Pero no puede. Les queda una torre. Y o E inhibidor libre. Así que nada, chicos. La Lux se ha comido esa ulti como una campeona. El Trinda. Perfecto. Te doy velocidad. Tiramos la velocidad. Y chicos. Ya saben que si les gustó. Por favor no olviden suscribirse. Darle like. Y compartirlo con todos sus amigos. Sus y amigos. Sus amigos y amigas. Por favor, chicos. Me ayudarían un montonazo. Hasta la próxima. Me de fucking bitches. Espero que les haya gustado. Adiós. Sin. Un gustín.